del día la trae Tomás Paredes, que es director ejecutivo de Techo Panamá. Tomás, buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Oiga, primero que todo, aclárenos a nosotros y a toda la audiencia, ¿qué es Techo Panamá? Muchas gracias por la pregunta, Flor. Bien, Techo Panamá es básicamente una fundación sin fines de lucro que busca conseguir viviendas más dignas para las personas en estado de vulnerabilidad, así como atender a las necesidades de una comunidad en diferentes proyectos de infraestructura. Estos pueden ser aceras, salones comunitarios, puentes, etcétera. ¿Y estas viviendas las hacen en áreas de difícil acceso, en áreas vulnerables? ¿Dónde las hacen? En distintos tipos de territorio, Flor. Por un lado, en lugares donde las personas no tienen acceso a servicios básicos, tales como agua, electricidad, y donde las condiciones de la vivienda en sí están en estado bastante deplorable. Esto lo hacemos con la compañía de la misma comunidad en sí, pero además con el voluntariado de Techo que nos acompaña para trabajar en conjunto. Y son casas con una infraestructura diferente, que entiendo se hacen mucho más rápido que una casa habitual que se hace pegando bloque a bloque. Es correcto. Estas viviendas realmente tienen el nombre de vivienda de emergencia. Eso es porque son viviendas que buscan dar una solución, como le indica su nombre, de emergencia a personas que lo requieren en un momento determinado. Y estas viviendas tienen la particularidad de que, primero, son voluntarizables. Solamente necesitan la guía de un líder de cuadrilla que indique a las personas qué es lo que deben hacer, pero por otra parte, también se puede realizar en dos días. Es decir, en dos días uno tiene la posibilidad de transformar la vida de una familia. Y en el proceso también transformarse a sí mismo. Oiga, Panamá es un país con muchas riquezas, pero a pesar de ello hay mucha gente con muchas necesidades. Yo me imagino que ustedes que ven esa parte han podido percatarse de que habrían muchas familias requiriendo de un apoyo como este, de una casa digna. Sí, es correcto. Bueno, como lo han indicado los medios y principalmente los organismos internacionales, Panamá en efecto siempre lidera el crecimiento económico en la región y esto no necesariamente se ve trasladado a la población. Vemos a muchas personas que están en estado de mucha vulnerabilidad, que tienen muchas necesidades, no solamente de vivienda, sino también de educación, de salud, de alimentación, etcétera. Y está a la vuelta de la esquina prácticamente. Las comunidades en las que estamos incidiendo principalmente son comunidades que están a 30, 40 minutos de la ciudad y lo tenemos prácticamente al lado. ¿Aquí mismo? Aquí mismo. Porque hay pobreza a unos pasos del centro de la ciudad, así como hay falta de agua, estamos aquí mismo en el centro de la ciudad y no tenemos agua, áreas urbanas. ¿Cuántas personas o cuántas familias a la fecha han sido beneficiadas con este proyecto de Techo Panamá? Nosotros como organización en Panamá hemos construido cerca de 1.200 viviendas, de las cuales cerca de 4.000 personas han sido beneficiadas a lo largo del tiempo que hemos estado aquí. ¿Y cuál es el proyecto insignia de Techo Panamá? ¿O el más importante? El que más construimos es el de vivienda de emergencia. Es de hecho una vivienda hecho con material de termopanel, que es zinc, zinc y un aislante en el medio, que es una lámina de fondo. Esto permite, por un lado, que la vivienda se sienta fresca por dentro. Eso le iba a preguntar. Se sienta fresca por dentro porque, como sabemos, aquí en Panamá hace un calor espantoso y que dificulta que la gente regularmente esté cómoda en sus hogares. ¿Y son viviendas altas, con el techo alto? Son viviendas con un techo no muy alto, pero que permite que las personas estén dentro sin necesidad de que se tengan que estar agachando. ¿Ese material es similar al que usó el gobierno pasado para construir las viviendas de Techo de Esperanza o es una cosa distinta? Ah, bueno, eso es una buena pregunta. A veces nos suelen confundir con Techos de Esperanza, pero sí es bueno aclarar que Techos de Esperanza es un programa del gobierno, ¿no? En el caso de Techo, solamente Techo, la Fundación Techo, somos una organización sin fines de lucro que no está vinculada con el gobierno. Y, de hecho, aquí en Panamá ya llevamos 13 años y en el resto de los países de América Latina somos alrededor de 18. Claro, pero le preguntaba por el material si es más o menos el mismo o es el mismo porque sí he escuchado a gente que recibió esas viviendas de Techos de Esperanza, las que hizo el gobierno del presidente Varela, que decían que era, que hacía mucha calor, lo que uno está diciendo usted que las casas que construyen son con materiales que procuran ser frescos. Es parecido. Las viviendas que ofrece Techos de Esperanza tienen un material que se parece estéticamente, pero que en realidad está compuesto de PVC por otro tipo de aislante. En el caso nuestro, es una vivienda que parte de Ecotec, Fasttech, que básicamente trabajan con HOPSA, o es de HOPSA, por así decirlo, y el material en sí sí permite que el interior de la vivienda se sienta bastante fresca. Y de hecho, la materialidad en sí tiene una duración de hasta 50 años o más. Don Tomás Paredes, buenos días. Buenos días. Este tipo de proyectos y este tipo de fundaciones, me quisiera aprovechar este espacio de la buena noticia para que nos hable de este otro componente. Esto no se hace con cascaritas de huevo. Para poder sostener una fundación como esta y proyectos como este, se requiere de los apoyos económicos correspondientes. ¿Cómo funciona esto acá en Panamá? Así es, Edwin. Bueno, básicamente Panamá, al ser un país de renta media alta, según los organismos internacionales, es un país que difícilmente puede aplicar a fondos de cooperación internacional, a diferencia de países del Triángulo Norte como Guatemala, El Salvador, Honduras, que sí tienen mayor facilidad de acceso a este tipo de financiamiento. Aquí en el caso de Panamá, y probablemente también en el de Costa Rica, que es nuestro país vecino, recibimos principalmente financiamiento de empresas privadas y a veces de donantes individuales que quieren aportar un granito de arena a la fundación. Este tipo de donaciones, de hecho, se pueden nacer a través de YAPI. En el directorio aparecemos como Techo Panamá y también tenemos una cuenta bancaria a través del Banco General. Por eso quise hacer la pregunta, porque no es que la fundación Techo reemplaza la responsabilidad que tiene, en este caso el Mibiot, de procurar un techo para familias, para determinadas familias. Pero sí se convierte en una especie de, de, de una mano que se extiende sin requerir de un trámite burocrático en el Mibiot. Ahora, entonces la siguiente pregunta es cómo califica una familia para que la fundación Techo la considere. Bien, en este caso, en efecto, el trabajo que hace Techo y la fundación en general no reemplaza el trabajo que hace el Estado o que debe hacer el Estado. Sin embargo, sí es un paliativo frente a una necesidad enorme que hay en el país y que va lastimosamente en crecimiento. En este caso, a través de la fundación tenemos un modelo de trabajo que nos permite estar en una comunidad, primero a largo plazo, y establecer vínculos con la comunidad en sí. Eso quiere decir que ellos nos conocen, nosotros conocemos a la gente, generamos un vínculo de confianza, y eso permite que podamos estar en la comunidad verificando cuáles son las condiciones de las distintas familias que están dentro del territorio. En ese sentido, hacemos jornadas de encuesta o jornadas de encuestamiento con el apoyo del voluntariado para poder identificar varias cosas. Primero, la cantidad de familias que están dentro de una vivienda o dentro de un territorio. Segundo, la cantidad de niños que están dentro de esa familia. Después de ahí, podemos identificar si hay adultos mayores, personas con algún tipo de discapacidad, enfermedad, si hay una mujer embarazada, por ejemplo. Todas estas cosas nos permiten tener un sistema de puntaje para hacer la asignación de familias que van a ser beneficiarios al proyecto. A esto se suman otras dos cosas. La escondición de la vivienda, por supuesto, si es un piso de tierra, si están en paredes de zinc, si tienen madera podrida. Y un segundo componente, o último componente, que se ha integrado en los últimos meses, que es que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial nos ha solicitado que trabajemos en comunidades que están en proceso de regularizarse o de poder obtener el título de propiedad para las familias. ¿Por qué? Porque la vivienda que construimos tiene como fundación una loza de concreto. Si bien la estructura es desmontable, desarmable y se puede trasladar a otro sitio, la loza de concreto permanece. Y eso dificulta el proceso de reubicar a una familia cuando el terreno está en proceso de ser regularizado. Quiero detenerme un poquito en este tema y es que en los últimos meses el Ministerio de Vivienda ha hecho un proceso de regularización, como le indico, de varias comunidades. Esto ha permitido que se delimite el terreno en el que va a estar la familia, que posteriormente obtenga su título provisional y finalmente el derecho posesorio sobre la tierra, lo que permite que estas comunidades tengan un desarrollo como tal para poder acceder incluso a servicios básicos que antes no podían, como agua, electricidad, etc. Y una pregunta, ¿ustedes hacen esas casas en el mismo lugar donde las personas vivían anteriormente o ustedes trasladan esas casas a otras comunidades? Bien, las comunidades en las que estamos no son de terreno privado, eso sí hay que aclararlo, es importante porque eso puede traer complicaciones. Son en realidad terrenos del Estado que el Estado otorga a las familias y a través de ese otorgamiento hacen, como dije, una delimitación del terreno. Eso quiere decir que si una familia está en un lugar, puede que se reubique unos cuantos metros hacia un pedazo de terreno para que el ordenamiento en sí sea el adecuado. Y ya después se construyen aceras, se construyen calles, se construyen otro tipo de infraestructura. Pero Tomás, una paradita ahí, una parada ahí, pero esto no significa que la fundación vaya, luego del estudio que hace, como nos acaba de explicar, a dar el paso en aquellos grupos invasores, ¿o sí? En este caso, la ocupación de tierra es un tema muy complejo. Yo sé que mucha gente tiene esta percepción de que las personas son invasoras, precaristas, etcétera. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de trabajar con habitantes de comunidad que no solamente tienen el compromiso de aportar a techo, sino que además el voluntariado estrella parte de estas comunidades. Hay un señor de unos sesenta y tanto de años que vive en estas comunidades y el señor siempre está a tiempo, siempre está presente y cada vez que lo requerimos va a los proyectos que construimos. Además, eso tiene una experticia increíble en el tema de construcción. Entonces, realmente son personas que han quedado en estos lugares, claro, no todas. Hay personas que de repente no quieren trabajar, esto y lo otro, en todos lugares, pero hay muchas personas que tienen ese interés de poder aportar, trabajar, y esta persona que les comento, dentro de muchas otras, es un gran ejemplo de que hay personas con muchas ganas de salir adelante en estas comunidades. Regresando un poquito a lo que decía Melisa, lo que hacemos no es necesariamente reubicar a la familia como tal en la estructura, sino que la familia ya contaba con una estructura que estaba en condiciones deplorables y al tener su terreno identificado y ya asignado, nosotros construimos esta vivienda para poder tener una condición más digna para la familia. Puede haber una situación, por ejemplo, en la que una comunidad ya hayamos construido este tipo de vivienda y haya que hacer un proceso de reubicación de unos pocos metros, pero realmente solamente ha ocurrido en una comunidad. Así que no es una cuestión tan recurrente en la que nosotros construimos una estructura y la movemos hacia otro lugar. Bueno, como siempre, este tipo de fundaciones como la Fundación Techo y hace un momento extendiéndole una mano a la gente que la necesita. Si usted que nos está escuchando se siente identificado con una causa tan noble como esta que hace la Fundación Techo, don Tomás Pareya nos ha dicho que tienen yapi, o sea, me imagino si yo entro a mi yapi, busco Fundación Techo y la encuentro. Realmente, si uno pone Techo Panamá en yapi, sale directamente. Incluso nos pueden buscar en Google, poner Techo Panamá, sale la Fundación, la página web, nuestro Instagram, ahí pueden ver todo lo que hacemos y de qué manera pueden apoyarnos. No solamente con donaciones, sino también con voluntariado. Recibimos personas que se quedan en la fundación, no digamos permanentemente, pero que cada cierto tiempo van a construir, lideran y entienden del proceso constructivo y así muchos, muchos otros tipos de apoyo en proyectos, en servicios, etcétera. Bueno, don Tomás Pareya, muchas gracias por darnos esta buena noticia hoy. Suerte. Gracias. Gracias Edwin, Flor, Melisa y gracias a Panamá en directo. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias.